El proyecto, que es liderado por la Escuela de Lenguas Modernas de la UCR, consiste en una prueba estandarizada por computadora que se aplicará a cerca de 75.000 estudiantes en todo el país. Cada joven contará con 60 minutos para completar 50 ítems de selección múltiple, los cuales son presentados en diferente orden en cada evaluación y permitirán conocer las destrezas de cada estudiante en comprensión auditiva y lectura del idioma inglés. Este trabajo es un hito a nivel latinoamericano, pues será la primera vez que se aplica una prueba estandarizada digital que evalúa una muestra tan representativa. Para la aplicación de esta herramienta, se implementará el protocolo diseñado por la UCR para el desarrollo de este tipo de exámenes en laboratorios, así como las medidas establecidas por el MEP y el Ministerio de Salud.